Bueno, pues buenas tardes a todos. Primero, agradeceros al Instituto por la oportunidad que nos dais siempre de participar en estos foros tan interesantes y donde nos ayuda a difundir todo lo que hacemos desde Ispalit. Ispalit, no sé si lo conoceréis, supongo que sí, todos conoceréis a la Asociación Española de Faricantes de Ladrillos y Tejas de Arcella Cocida. Nos dedicamos, bueno, los fabricantes se asocian para vender cuanto más ladrillos mejor, eso es evidente, pero no se vende ladrillos sordos diciendo que qué maravillosos son los ladrillos, la cerámica o la teja o la albovedilla, sino trabajando en la difusión, en la innovación, en la creación, en el desarrollo de nuevos sistemas constructivos, nuevos productos que aporten valor. Y en eso estamos. Este es el caso de Silensis. Supongo que ya conoceréis muchos de vosotros el sistema de paredes de reglamento acústico Silensis. Bueno, simplemente voy a hacer unas leves referencias al mismo, que luego me servirán para introducir la segunda parte de la ponencia. Cuando hablamos de paredes separadoras de alto reglamento acústico, diferenciaríamos entre estas cuatro opciones, ¿no? Para el tipo 1A, tipo 2A, 2B y 1B. En función de si es de una hoja, dos hojas o incluso tres hojas. Cuando hablamos de paredes de una hoja, es decir, una única hoja, es decir, masa, pues ahí la forma de defenderse frente al ruido es ese aporte de masa que tiene esa pared. Si ya hablamos de paredes de varias hojas, como en este caso, pues ya hablamos del concepto que antes he mencionado de masa, muelle, masa, ¿no? Un elemento masivo, un elemento de absorbente acústico y otro elemento masivo, como puede ser ladrillo, lana mineral y ladrillo. En este caso, cuando hablamos de hojas ligeras, como son las tipo 2A o la tipo 2B, esta hoja, pues además llevaría una colocación de una banda elástica en todo su perímetro para evitar el puente acústico estructural. Es decir, que las vibraciones pasen al elemento constructivo, en este caso al forjado o al elemento lateral, ya sea una fachada, un pilar, etcétera, y que ahí pase a la segunda hoja, ¿no? Entonces, ese puente acústico estructural lo que se trata es de evitar, ¿no? Igual que antes hemos visto cuando las máquinas de ascensores tratan de cortar y que no llegue la vibración al elemento constructivo, pues esto es lo mismo, ¿no? O sea, que cuando la vibración llega a la pared no vaya al forjado, ¿no? Si se detenga ahí. En la medida en la que eso lo podemos conseguir, pues estaremos mejorando mucho el aislamiento. Y luego ya si nos vamos a paredes de tres hojas, es decir, la tipo 1B, pues en este caso ya hablaríamos de una pared central con mayor masa, es decir, por ejemplo, un ladrillo tosco. Y luego, pues dos cámaras con sus materiales absorbentes y a ambos lados sendos tradosados de ladrillo hueco, también con banda elástica perimetral. Además, no solo hay paredes separadoras en los edificios, sino que también tenemos tabiques. Y aquí podría también poner hojas interiores de fachada, porque al final se comportarían acústicamente de la misma manera, ¿no? Es decir, cuando tengamos una hoja ligera, un tabique, por ejemplo, de hueco doble 7, o bien forme parte de la tabiquería o bien forme parte de la fachada como hoja interior, ¿no? Pues tendríamos varias posibilidades, ¿eh? Bien poniendo banda en la base, que serían estos dos casos, que eso ocurriría cuando tenemos exigencia de aislamiento en vertical, es decir, no queremos transmitir el ruido a través de esos tabiques o de esas hojas interiores de fachada a los vecinos colindantes superior e inferior. Y, además, en el caso de paredes de una hoja, colocaríamos en el encuentro de esa tabiquería o esa hoja interior de fachada con esa pared separadora de una hoja, colocaríamos una banda en vertical. En este caso, si acometiéramos contra pared de dos hojas, pues podríamos utilizar en un edificio en altura esta solución. Y luego ya tenemos estos casos de aquí, en las que desaparece la banda en la base, eso ocurrirá cuando no tengamos exigencia vertical, es decir, en viviendas unifamiliares, bien sea adosados o aisladas, ¿no? Y en el caso de tener una unifamilia adosada en hilera, quiero decir que la separadora entre viviendas, además, un caso muy típico, ¿no?, que es el elemento estructural, como un muro de termarcilla, por ejemplo, un bloque, o sea, una pared de un pie de espesor, que actúa, además, como elemento estructural y como pared separadora, ahí, pues deberíamos colocar en ese encuentro una banda elástica en vertical, de poliestireno expandido y lastificado. Este es un ejemplo de lo que ocurriría en un bloque de viviendas, ¿no?, es decir, si usamos el tipo de pared separadora de dos hojas, bien sea 2A o 2B o 1B de tres hojas, tendríamos las paredes separadas, que son las paredes que van aquí sombreadas, con sus bandas elásticas perimetrales en las hojas ligeras, y, además, tendríamos las bandas en la base de todos los traduzadores de fachada, así como toda la tebequería. Es importante resaltar que estas uniones serían uniones rígidas, es decir, uniones tradicionales, perdón, la testa, bueno, sí, podría ser la testa o un traba, que es lo más habitual, pero sin interposición, quiero decir, de ninguna banda elástica. Y, en el caso de paredes de una hoja, pues la pared separadora sería la misma, la que va sombreada, y aquí tendríamos que colocar, igualmente, por ser una edición a altura, banda en la base de todos los traduzadores de fachada y toda la tebequería, y, además, en vertical habría que colocar unas bandas elásticas, como hemos dicho, para evitar la transmisión en horizontal. En bandas elásticas siempre nos referimos a poliestireno expandido y lastificado. Bueno, son soluciones que están ensayadas, están testadas, aquí traemos un resumen, en definitiva, no voy a detenerme, además hay retraso y no voy a retrasar más el seminario, pero, bueno, simplemente como resumen decir que del resultado general podemos obtener la conclusión de que, en lo que se refiere a tabiquería, obtenemos valores superiores a lo que exige la normativa, el DBHR, que son un RAD de 33, tenemos valores de 34, 35 decibelios, y en paredes separadoras tenemos horquillas de valores entre 53 y ya, pues, si no, valores de incluso 70 si vamos a paredes de tres hojas, es decir, nos movemos en diferentes rasgos, rangos, que serán ya luego el proyectista que decida cuál pone en función de sus necesidades, ¿no? O si estamos separándonos de un recinto de instalaciones o de actividad, pues, el requerimiento exigido será mayor, que si estamos separando dos viviendas, dos dormitorios, en cuyo caso será algo menor, y, bueno, pues, ahí es donde tú decides, como proyectista, el elemento que te interesa más. Si él en sí, la realidad es que se concibió como un sistema de obra nueva, no nació con la vocación de usarse en rehabilitación, además eran otros tiempos donde se construía muchísima obra nueva y se prestaba menos atención a la rehabilitación, pero el caso es que ahora, en la situación en la que estamos, se ha invertido un poco, se da la vuelta a la tortilla, ¿no? O sea, ahora se rehabilita más que se construye, ¿eh? Y, bueno, pues, ¿por qué no va a ser un sistema perfectamente? Es un sistema válido para usarse en rehabilitación, ¿no? En este caso nos encontraríamos edificios, en la mayoría de los casos, quiero decir, edificios construidos ya hace años con normativas anteriores y obsoletas, porque nos encontraremos edificios en los que la pared separadora sea una hoja de ladrillo hueco de siete y, en el mejor de los casos, de ladrillo perforado, ¿eh?, de medio pie. Bueno, pues, en ese caso, la forma de rehabilitarlo, desde el punto de vista de la pared separadora, evidentemente se pueden hacer más actuaciones que incidan en los suelos, techos, etcétera, ¿no? La combinación de todo eso es lo que sabéis que hace que la acústica funcione, es decir, no se puede atacar solo desde un flanco, pero, bueno, desde la parte de paredes, que es lo que nos ocupa a nosotros, ¿no?, como fabricantes cerámicos, en este caso, de la parte de ladrillo de tabiquería, pues, lo que habría que hacer sería añadir a la pared base que tenemos ya existente en el edificio un elemento absorbente, un alarme mineral, cuatro centímetros, sería suficiente, y luego un trago de sado de ladrillo hueco doble de siete, como veis aquí, con banda elástica perimetral, todo su perímetro, y el propio catálogo, elaborado, por cierto, por esta casa, de elementos constructivos, establece o tabula que la mejora, el incremento de aislamiento de RA, en este caso, sería del orden de los 16 decibeles, es decir, es un incremento bastante notorio. Sí, sí. ¿En caso anteriormente, ¿cómo metes la banda por el programa creado? En este dice, no, bueno, es que esto, te refieres aquí, esta de aquí, sí, bueno, es que esto es lo que yo doy por hecho que existe y esto es lo que yo hago nuevo. Entonces, la banda inferior la colocas, bueno, igual que todas las demás, la colocas antes de, ¿cómo? ¿Perdón? No, bueno, vamos a ver, es que en rehabilitación yo se ando por hecho que tengo, imagínemos, un caso muy práctico, me compro una vivienda en la que me encuentro con que cuando voy a hacer la obra y me encuentro con que oigo al vecino, y todo lo que pasó en mi casa, me di cuenta cuando me compré mi casa, que soy al vecino y decidí aislarme acústicamente. ¿Qué es lo que hice? Pues yo tenía en este caso, recuerdo además, una pared de buco W7, lo que hice fue, trardoseé hacia mi interior, antes de hacer el resto de la obra, antes coloqué mi banda elástica perimetral, hice mi pared de buco W7, previamente interpuse entre medias la una mineral y luego ya pues hice la obra. Es decir, se entiende que tú esto es lo que tienes de base y esto de aquí es lo que tú añades. A ver, lo ideal sería que las dos tuviesen, las dos en este caso, que la otra de buco W tuviese también su banda elástica perimetral, pero claro, me parece ya complicado presentarse al vecino de primera diciéndole, oiga, le voy a hacer yo la obra de rehabilitación y así nos apañamos los dos. Entonces, bueno, pues te lo haces hacia tu interior y de alguna manera también sirve. Bueno, y por último, para esta presentación que se me ha hecho quizá un poco más larga de lo que debería, pero ahora correré, no os preocupéis, hablamos de los revestimientos. El yeso es el revestimiento tradicionalmente utilizado en las paredes de ladrillo, ¿no? Es el que, en fin, todo el mundo asociamos ladrillo con revestimiento de yeso, bien sea proyectado o bien sea maestreado, ¿no? En fin, claro, ¿qué ocurre? Aquí veis al operario dando con una manguera y el otro ahí corriendo con la regla y intentando panear. Bueno, ¿qué ocurre? Por supuesto, no lo he comentado, pero se da por hecho corte en el yeso, es decir, el yeso del forjado superior debe estar interrumpido, esa conexión debe estar interrumpida respecto al yeso de la pared, si no estaríamos restituyendo el puente acústico estructural y esa banda elástica no tendría utilidad. Igual que en la base habría que poner una laminante de impacto, etcétera, etcétera, pero bueno, no es objeto de esta ponencia, extenderme más en ello. ¿A dónde voy? La situación, el mercado, muchas veces los arquitectos, los proyectistas, a veces por propia iniciativa, otras veces por imposición de la promotora, que es quien les paga el sueldo, pues en más casos de los que a nosotros nos gustaría, como fabricantes de ladrillo, pues decide cambiar a soluciones de placa y eso laminado con estructura autoportante, aduciendo pues razones que, bueno, son muy respetables, como por ejemplo la sequedad de la solución, que es una solución que, bueno, pues es en seco, reduce los plazos de obra, la planidad, es decir, claro, la planidad también muchas veces porque se hacen actuaciones más en ese sentido y no en el sentido de hacer un yeso maestriado como toda la vida, que entonces no tendría esos problemas de planidad, pero bueno, eso ya sería meternos en otro, en el general. En definitiva, bueno, pues no se puede ir contra la corriente, es decir, si el mercado demanda en parte eso, aunque es parte del mercado que sigue demandando el yeso tradicional, bueno, pues habrá que ponerse a favor de viento. Entonces, hemos, desde Spalit nos hemos metido en un proyecto llamado Cerapi, que ya parece que indica que es cerámica más placa de yeso en las iniciales, donde lo que se trata es de promocionar y de difundir y de, bueno, pues animar a que se use sistemas donde se mezclen las buenas características inherentes a la cerámica con las prestaciones que el mercado demanda hoy en día en muchos casos que aportan las placas de yeso, ¿no? Y esto es en lo que estamos ahora, es decir, unir a más ventajas. Las de ladrillo, pues son archiconocidas, ¿no? Buen comportamiento acústico, por supuesto, bueno, ya lo acabamos de demostrar, eso nos ha obligado el DBHR a todos, tabiques robustos, resistentes a impactos, calas superficiales, elevada resistencia al fuego, producto inorgánico, ecológico, etc. Bueno, ladrillo es un producto ya centenario, no voy a hablar de las ventajas, todos las conocemos. ¿Ventajas de la placa de yeso? Bien sea placa de yeso natural o placa de yeso laminado, pues lo que he dicho, tabiquería seca, alto rendimiento en obra, acabados de gran planidad, altas prestaciones técnicas, hay empresas que ya se dedican a esto, es decir, yo te hago el ladrillo, te hago las rotas y te adoso la placa de yeso natural o placa de yeso laminado. Por supuesto, y no me voy a detener más de cinco segundos en esto, hay que cumplir no solo la parte de acústica, sino la parte de fuego, de estabilidad, de seguridad de uso, seguridad estructural, etc. Bueno, todos esos requisitos que tenemos que cumplir, los cumplimos con yeso en polvo o con yeso laminado o con yeso natural. Insisto, ahí son las ventajas inherentes a la fábrica de adrillo. A partir de ahí, bueno, pues vamos a buscar un material que nos ofrezca unas características, un valor añadido, ¿no? En este caso, si hablamos de la placa de yeso natural, que quizás conozcáis menos que la placa de yeso laminado, que es de todos de sobra conocido, bueno, pues es un producto que aquí tampoco estamos presentando, existe, hay empresas que lo hacen y tampoco es una novedad, pero bueno, en este caso, características así más significativas, producto inorgánico, ecológico, es aséptico, al no tener celulosa, no tener papel, porque esto es un yeso que está compuesto por el propio yeso natural, con fibra de vidrio y con aditivos. Eso hace una placa que no tenga celulosa y por lo tanto no tiene ese alimento que usan los microorganismos para proliferar, para que se creen hongos y bueno, pues al final eso no es que no creen, proliferen, sino que es que mueren. O sea, si tú dejas ahí un poquito de moho, pues al cabo de un tiempo desaparecerá, porque no tendrá alimento con el que subsistir, ¿no? Bueno, pues máxima reacción al fuego, regulador hidrotérmico, es decir, absorbe humedad cuando tiene mucho al ambiente y la acede cuando el ambiente es más seco. Producto aséptico, ya lo he comentado, elevada dureza y resistencia, tiene placas de diferentes tipos, en este caso, por ejemplo, la básica, hidrófuga, a fuego, en este caso a fuego, si va adorsado un ladrillo, no sería necesario, pues el ladrillo ya tiene la máxima clasificación a fuego posible. Evita modulaciones, se aprovecha mucho el material, aquí lo vais a ver mejor, yo puedo arrancar, en este caso, con la placa de hueso natural, que tiene unas dimensiones, por cierto, reducidas y muy manejables, puedo arrancar y llegar hasta arriba y aquí corto el material y lo aprovecho y sigo en la siguiente columna. Además, el tratamiento de juntas es bastante cómodo, es decir, aplicas una pasta de juntas seca rápido y a la siguiente vez ya consigues un acabado Q2, se puede mejorar hasta acabado Q3 o Q4, aplicando un acabado de juntas superior o incluso un tendido completo a toda la pared, a todo el tardosado. ¿Cómo se comporta esto acústicamente? Bueno, pues igual hemos hecho ensayos y hemos ido a comprobarlo, es decir, a ver qué diferencia hay entre un comportamiento con una pared silensis, por ejemplo, un tabique silensis con yeso en polvo, yeso proyectado o medio igual maestrado, que una placa de hueso natural o una placa de hueso laminado. Se han hecho ensayos, en este caso, como veis, es una placa de hueso laminado adherida con pasta de agarre extendida con una llana dentada, se adhiere a la pared, en este caso de la ligura en formato, y se hace el ensayo, en este caso dio 34,6 decibelios, lo mismo, pero con pelladas, a ver qué influencia tiene el que no sea continuo, sino que sean pelladas y hay una pequeña camarita ahí de aire. Bueno, pues es irrelevante, de 34,6 o 34. Si nos vamos a la placa de hueso natural, el ensayo con la pasta de agarre, ya dada también con llana dentada, o dada con pelladas, pues tiene también valores de los 34, es decir, podemos concluir que no tiene incidencia relevante el que sea de yeso en polvo, proyectado o maestrado, o se coloque una placa de hueso laminado, una placa de hueso natural. Lo mismo que decía con la placa de hueso natural, no estamos aquí presentando ninguna solución novedosa, es decir, en el fondo son soluciones, en este caso la placa de hueso laminado adherida a la fábrica de ladrillo, que llevan ya usándose en el mercado, hay fabricantes de ladrillo que lo han desarrollado, incluso, bueno, pues han llegado incluso tan lejos como, por ejemplo, crear un DAO, que es el equivalente, como todos sabéis, al DIT que emite esta casa, y, bueno, pues tiene su documentación, su batería enorme de ensayos, y, bueno, pues podemos llegar, como por ejemplo veis aquí, a valores de incluso 60,4 decibelios de arlamiento, es decir, valores 1,2A de silensis, que en lugar de colocarle yeso, le colocas placa de hueso laminado, aquí veis la descripción del ensayo, dos huecos doble de 7, banda de lástica perimetral, placa de hueso, placa de hueso, y lana mineral en la cámara, interpuesta entre las dos hojas, valores bastante holgados. El resto de la ejecución es una ejecución normal, es decir, no hay ninguna diferencia respecto a una pared habitual, tú levantarías en este caso esta pared de gran formato, incluso hay fabricantes que tienen desarrollos sistemas en los cuales dejan previsto una serie de alveolos más anchos para poder realizar pasos de instalaciones, sin tener que romper más que lo mínimo el tabique, es decir, en vertical sí, pero en horizontal, bueno, pues que es donde más daño le puede hacer una pared, pues ahí simplemente unas pequeñas aberturas para ir pasando el tubo, luego lo tapas y la pared, digamos, no tiene, prácticamente ni se ve afectada por las rotas. Y una vez hecha las instalaciones y colocada las bandas y levantada la pared, pues colocas la placa y eso laminado, en este caso, como veis en la foto, esto es un edificio en Madrid, de vivienda protegida, por cierto, con lo cual habla bien de la solución, es decir, yo creo que un edificio, lo que se usa en edificio de vivienda protegida, digamos que vas con unos costes muy ajustados, siempre es bueno, porque así cuando hay más orgullo, además, por supuesto, pues siempre todo se hace incluso mejor, ¿no? O sea, que se usen soluciones supuestamente en edificaciones en las que vas más apretada el presupuesto, pues siempre es una, yo creo que es un buen síntoma, ¿no? Nadie podría averiguar que esto es una pared de ladrillo con una placa y eso laminado osada, nadie, o sea, todo el mundo veríamos aquí una típica pared de placa y eso laminado con su estructura atoportante, es decir, tenemos aquí las mismas ventajas de la planeidad, de la sequedad, de la optimización de tiempos, etcétera, y además todo lo que no se ve, pero que está, son las ventajas de la cerámica que luego, pues, encuestas que tenemos al usuario final, pues, le gustan las paredes de ladrillo, es así. Y bueno, pues aquí ya pintado, como veis, pues está el edificio terminado. Y bueno, ya para terminar, simplemente comentaros que en la web de Hispalit, en este caso en la web de silensis.es, tenéis un montón de información excelsa de todas nuestras publicaciones, documentación, folletos de instaladores, manuales de instalación, etcétera, etcétera, un montón de detalles en DWG, en formato AutoCAD, gratuito, es decir, no tenéis ni que registraros para descargarlo, es absolutamente gratuito, es público, y podéis usar los programas informáticos de cálculo acústico para cumplir el DBHR con soluciones cerámicas de otro tipo. Y bueno, próximamente intentaremos y estamos en ello desarrollar información en la que ya incorporemos estas soluciones de placa de yeso laminado y placa de yeso natural. Y poco más. Muchas gracias a todos por vuestra atención.